Hola chivetes, yo soy el profesor Henry. Hoy quiero hablarles acerca de la higiene corporal. La higiene corporal es parte del cuidado que debemos dar a nuestro cuerpo para prevenir enfermedades. Es importante el baño diario y poner especial atención en las partes donde se acumula el sudor, como lo son las axilas y los órganos sexuales externos. También es necesario lavarse las manos antes y después de ir al baño, así como antes de ingerir alimentos. Asimismo, los dientes se ensucian con los restos de comida, por lo que es necesario lavarlos. Hay objetos que se usan para el aseo de nuestro cuerpo, como lo son los peines y los cepillos de dientes, que son de uso personal y no se deben compartir. Como parte de la higiene de los órganos sexuales, es recomendable utilizar ropa limpia y cómoda. Algunas medidas que nos ayudan en nuestro aseo personal y corporal serían lavarse los dientes, utilizar ropa limpia, mantener las uñas cortas y limpias, secar bien los pies para evitar hongos, lavarse las manos antes de comer. ¿Con qué frecuencia es necesario lavarse las manos? Varias veces al día. ¿Con cuánta frecuencia debemos cambiar nuestra ropa interior? Diariamente. ¿Cuáles infecciones externas se previenen con la higiene corporal? Las de la piel. ¿Cuál es la manera adecuada de limpiar los órganos sexuales? Con mucho cuidado para no lastimarte, pero minuciosamente. Algunos artículos para el aseo corporal son el agua limpia, los panes de jabón, el shampoo y los cepillos de dientes. Y recuerda que hay objetos que son de uso personal que no se deben compartir, tales como los peines, la crema dental y el cepillo de dientes. Recuerda que usando unos buenos hábitos de higiene nos sentiremos mejor. Si te ha gustado este video, por favor compártelo con tus papás, con tus primitos, tus compañeros de escuela. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao, chivetes. Chao, chao, chivetes.